Muy buenas tardes, queridos amigos de PracticaTest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren extremadamente bien. Voy a saludar a algunas personitas aquí que están conectadas. A Cami y a Eduardo. ¿Cómo están, queridos amigos y amiga? Cuéntenme, ¿cierto? Si es que esta es su primera clase o si se han conectado anteriormente. Recuerden que para comunicarse conmigo lo pueden hacer a través de la sección de preguntas. Ahí pueden poner su comentario, cierto reclamo, pregunta, chiste, anécdota, etc. Ya lo que quieran consultar lo pueden hacer ahí. Ya, bienvenida entonces Cami. Espero que te sirva mucho esta clase. Cuéntame de qué comuna eres o de qué ciudad eres, Cami. Ya, entonces vamos a empezar hoy día. En realidad vamos a seguir con el funcionamiento de la motocicleta. Recuerden que hay una grabación disponible también para que puedan ver por la clase del día de ayer. Ya, yo tuve un problema ayer y esa clase se grabó hoy en la mañana. Así que pueden revisarla, también pueden pedirla. ¿Ya? Y otros mensajitos. Soy de la comuna del Quisco. Perfecto, Cami. Un saludo ahí al Quisco. Y Eduardo dice, hola profe, sí, mi primera clase. Tengo mi examen para el 10 de septiembre. Ah, perfecto, pero tienes harto tiempo para estudiar todavía. Así que súper bien que ya te estés poniendo ahí en las coloradas, como decía mi papá, para el estudio. Ya, así que como consejo para los dos es que hagan muchos test. Ya, las clases teóricas son importantes porque nos van a ayudar a entender lo que nosotros estamos respondiendo en cada caso. Pero una de las cosas que más sirve para aprobar el examen es que ustedes hagan muchos test. Ya, el promedio de test que hay que hacer para llegar a la perfección prácticamente son alrededor de 100 test bien hechos. ¿Qué significa hacer test bien hechos? Que yo voy a hacer test y que con todas las preguntas que yo me equivoque las voy a anotar y voy a analizar y aprender cuál es la respuesta correcta. Ya, por eso que uno cuando hace el test después lo puede revisar y anotar las preguntas en las que se equivocó. Ya, así que es muy importante eso a mí, mi amigo y mi amiga. Ya, Eduardo y Cami están conectados ahora. Y bueno, esto también obviamente va para todas las personas que vayan a estar viendo la grabación de esta clase hoy día, en la tarde, mañana, en la mañana, etc. Ya, así que un abrazo para todos y de verdad y espero que les vaya muy bien en su examen. No son pocos los alumnos que se han conectado. No son pocos los alumnos que se han conectado para decirnos, para contarnos que ya aprobaron su examen. Así que hay un ánimo bien grande para los dos. Ya, es importante lo que están haciendo. Es algo que los va a acompañar para toda su vida y es algo que les va a servir y los va a enriquecer mucho como persona. Ya, tener licencia es algo muy, muy genial, por lo menos desde mi punto de vista. Ya, y cuando lo obtienen estudiando, ¿cierto? Cuando buscan obtenerla estudiando, aprendiendo, ¿cierto? Capacitándose, eso también es muy, muy bueno. Habla de lo buenas personas que son. Ya, así que un abrazo para ambos y todo el éxito. Ahora empezamos con nuestra clase de día martes, que se trata acerca del funcionamiento de la moto. Ya, estuvimos hablando en clases anteriores acerca de las luces, ¿cierto? Estuvimos hablando también acerca de los espejos y repasando cada una de las cosas que deberíamos hacer como motociclistas. Ahora, lo que vamos a ver, ¿cierto? Es principalmente el funcionamiento del motor con los distintos sistemas que el motor tiene. Ya, para empezar debemos entender que hay dos tipos de motores en las motocicletas. Ya, vamos a tener un motor que es de dos tiempos y un motor que es de cuatro tiempos. Ya, esto es un poco distinto a los autos, ¿ya? ¿Por qué? Porque los autos prácticamente todos son de cuatro tiempos. Aunque en algún momento, muy en el pasado, ya como en el año 70 más o menos, había uno que otro auto, todavía quedaba uno que otro auto que fuera de dos tiempos. Ya, pero en la actualidad prácticamente ya auto de dos tiempos la gente ni siquiera se acuerda que había. Ya, motos de dos tiempos hubieron bastantes en la calle que se utilizaban para andar en la calle más o menos hasta el año 90, ¿ya? De forma legal. En la actualidad ya tampoco prácticamente quedan motos de dos tiempos para andar en la calle, ¿ya? Las motos de dos tiempos están relegadas al uso en deporte, ¿ya? O uso recreativo. ¿Qué motos pueden ser de dos tiempos? Por ejemplo, las motos de niño, de bebé, ¿cierto? No de bebé, de niño mejor dicho. Me ahorraron una guagua cuando en moto, ¿cierto? Las motos de niño, esas motos pueden ser de dos tiempos, ¿ya? Las motos de enduro, para deporte, a veces también pueden ser de dos tiempos. ¿Puede quedar alguna moto todavía circulando en la calle? Sí, algo puede haber, pero de verdad que es muy, muy poco en la actualidad, ¿ya? En la actualidad, el motor que más se usa, hablando ahora exclusivamente de motocicletas, ¿ya? En la actualidad, pero en realidad aplica para cualquier motor de gasolina, es el motor de cuatro tiempos, ¿ya? Pero debemos saber y entender qué diferencia hay entre los dos, ¿ya? El motor de dos tiempos, ¿ya? Que prácticamente no se usa para su uso en la calle, en la vía pública, para transportarnos, etc., ¿cierto? Ese motor tiene la particularidad de que podríamos decir que es más potente, entre comillas, y también es un poco más difícil de manejar, es un poco más lobo, por decirlo así, un poco más inquieto, le decimos los motociclistas, como que le acelera un poco y el motor sale así, pero súper rápido, ¿ya? En el caso de los motores de cuatro tiempos, no, primero voy a explicar todo lo de dos tiempos para no entrelazar tanto las cosas, ¿ya? El motor de dos tiempos se llama de dos tiempos porque para completar un ciclo completo de trabajo, es decir, para que se genere una explosión en el motor, solamente necesita dos viajes del pistón. Los motores, en general, todos los motores comunes se mueven con un pistón dentro de un cilindro que sube y que baja. Eso es todo, el pistón sube y baja, 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 ¿ya? Para que el pistón sube y baje, ¿cierto? Tiene que haber una explosión, la explosión es lo que impulsa el pistón hacia abajo. Entonces, cuando esto ocurre, el pistón empuja una manivela y eso es lo que genera el movimiento del motor para que la rueda finalmente se pueda mover, ¿ya? Entonces, en el motor de dos tiempos, para que eso pase, el pistón baja, sube, explosión, baja, sube, explosión, baja, sube, explosión. Por eso se llama motor de dos tiempos. ¿Tiene diferencias con el de cuatro tiempos? Bastantes. Por ejemplo, que funciona o que quema una mezcla de combustible, es decir, gasolina o benzina, como le quieran llamar, con aceite, ¿ya? El aceite, digamos, que se usa para lubricar el motor y para que dure más, se mezcla con la gasolina en nuestros motores y se quema completo, ¿ya? Además, por ejemplo, no tiene válvulas, es un motor más sencillo, ¿ya? Pero como tiene este funcionamiento de quemar aceite, es un motor que es naturalmente más contaminante que el motor que nosotros utilizamos en la actualidad que es de cuatro tiempos. Que, de hecho, por eso dejamos de utilizar los motores de dos tiempos, porque los motores de dos tiempos son mucho más contaminantes que los motores de cuatro tiempos, hablándolo de forma general, ¿ya? Entonces, estos motores permiten ser más explosivos en su desarrollo de potencia, pero contaminan más, ¿ya? Eso es lo principal que deben ser, que el motor de dos tiempos contamina más. Ahora, el motor de cuatro tiempos, que es el que utilizan la inmensa mayoría de las motocicletas actuales y de los vehículos actuales, ¿ya? Es un motor que permite, es un motor que permite el funcionamiento sin quemar aceite de forma excesiva. La verdad es que, si queman, todos los motores queman aceite, pero la cantidad de aceite que quema un motor de cuatro tiempos es casi imperceptible cuando el motor está bueno y cuando es un buen motor de cuatro tiempos, ¿ya? Hay marcas que queman más aceite y marcas que queman menos aceite, pero la cantidad de aceite que quema un buen motor que está en buenas condiciones es casi imperceptible, ¿ya? Va a bajar un poquito el aceite, claro, pero muy poquito entre cambio y cambio. Tan poquito que ni siquiera es necesario rellenar en muchas ocasiones, ¿ya? Entonces, muy importante el tema del motor de cuatro tiempos. Y como les digo que este motor no quema aceite, o quema muy poquito, entonces este motor de cuatro tiempos es mucho menos contaminante que el motor de dos tiempos. ¿Y por qué se llama de cuatro tiempos? ¿Se acuerdan que yo les decía que el otro bajaba, subía, explosión? Bajaba, subía, explosión. Bajaba, subía, explosión. El de cuatro tiempos trabaja en un ciclo distinto que es baja, sube, baja, sube y explosión recién, ¿ya? Es decir, tiene que hacer cuatro movimientos el motor de cuatro tiempos para que haya una explosión. Admisión, compresión, explosión, escape. ¿Ya? Ahí tengo cuatro viajes. Admisión, admisión, uno, compresión, otro, explosión, otro, y escape, otro. Y ahí recién empieza otro ciclo, ¿ya? Entonces, el motor de cuatro tiempos necesita moverse más veces para generar el mismo empuje o la misma explosión, ¿cierto? Para mover al pistón y con esto genera el movimiento del motor, ¿ya? Entonces, es importante entender que ahora, ¿se acuerdan que les dije que el motor de dos tiempos era inquieto? Bueno, el motor de cuatro tiempos es más dócil, ¿ya? Tiene un desarrollo de potencia más suave en el tiempo comparativamente con el de dos tiempos. Podemos tener motores de cuatro tiempos muy, muy potentes, ¿ya? Pero comparativamente, el de dos tiempos es más potente que el de cuatro tiempos porque tiene mayor cantidad de explosiones por vuelta, el doble, ¿ya? Si yo tengo cien vueltas de un motor, en el de dos tiempos, en las cien vueltas hubo una explosión. En el de cuatro tiempos, si yo tengo cien vueltas en un motor, solamente en cincuenta de esas vueltas hubo una explosión, ¿ya? Esa es la diferencia entre uno y el otro. Además, el de cuatro tiempos, como les decía, es menos contaminante, tiene válvulas, usa válvulas y solamente, entre comillas, solamente quema gasolina. La gasolina, el sistema está hecho para que la gasolina no se mezcle con el aceite. Es por eso que a los motores de cuatro tiempos se les cambia el aceite. Porque el aceite que se echa, se echa para que lubrique el motor por dentro y para que lo vaya limpiando a su vez, ¿ya? Entonces, muy importante esto, queridos amiguitos, amiguitos, amiguitos. El sistema de lubricación, ¿ya? Vamos a hablar ahora justamente de los aceites que recorren los motores, ¿ya? Vamos a empezar hablando por el final de lo que dice acá, ¿ya? Para que dejemos el tema del motor de dos tiempos subsanado al tiro. Dice, en un motor de dos tiempos, el combustible se mezcla con el aceite para su funcionamiento. Yo no soy experto en motores de dos tiempos, pero he visto dos formas, ¿ya? Una en la que uno echa combustible en un lado, o sea, echa, digamos, tiene un envase, ¿ya? Y le echa una medida de aceite y le echa el combustible necesario para ese aceite, ¿cierto? En la proporción que el fabricante indique, lo bate, ¿cierto? Lo mezcla bien mezclado y eso, pum, se lo echa al estanque de la moto y la moto empieza a funcionar con la mezcla ya hecha. Y hay otras motos que traen un mezclador interno, entonces uno le echa un poco de gasolina en un lado y en otro lado un poquito de aceite y la moto sola hace la mezcla, ¿ya? Y eso, la gran diferencia es que la totalidad del aceite que le vamos a echar a los dos tiempos está destinado a lubricar, pero también a quemarse, ¿ya? Ahora nos vamos al aceite del motor de cuatro tiempos. Recuerden, acá el aceite va a estar separado en la parte del cárter, que es esta parte de acá, esta parte de acá abajo, en la parte del cárter, ¿cierto? Va a estar separado del resto de la parte de gasolina, ¿ya? Por un lado va a entrar la gasolina, ¿cierto? Se va a quemar, etcétera. Y por el otro lado va a estar circulando el aceite, ¿ya? Entonces, dice, en los motores de cuatro tiempos tiene un sistema de lubricación independiente, ¿ya? Motor de cuatro tiempos, el más utilizado en la actualidad. En los motores de cuatro tiempos tiene un sistema de lubricación independiente. ¿Qué significa eso? Significa que este motor, ¿cierto? No mezcla el aceite con la gasolina en términos generales, ¿ya? Y que este motor necesita un cambio de aceite. Ahora, este aceite se mueve a través del motor gracias a una bomba de aceite, ¿ya? Que toma el aceite en un lado, ¿cierto? En la parte baja del motor, en el cárter, y lo manda a presión, lo toma ahí, ¿cierto? Y lo manda a presión a los distintos puntos del motor. Dice, una bomba de aceite envía el aceite a presión a los diferentes puntos del motor para disminuir la fricción. Además de eso, permite el aceite refrigerar el motor y, sobre todo, evitar el desgaste de las partes móviles, ¿ya? ¿Para qué necesitamos el aceite dentro de un motor? Súper fácil. El motor es un conjunto de piezas que se están frotando entre sí y todas son, o la mayoría son metálicas. Distintos metales, en algunos casos, pero la mayoría son metálicas. Como la mayoría son metálicas, ¿qué es lo que voy a producir, cierto? Cuando estoy frotando un metal contra el otro, bueno, lo que voy a producir es que esos dos metales se van a gastar. Y como se van a gastar, ¿cierto? Se van a ir destruyendo con el tiempo. El aceite ayuda a que este proceso sea infinitamente más lento, ¿cierto? Que prácticamente infinitamente más lento. Está muy redundante eso. ¿Pero a qué me refiero? Que si yo tengo estos dos metales que se están frotando, los tengo secos y se están frotando, se van a gastar así, muy, muy rápido, así, muy rápido, muy rápido, ¿ya? Pero si a estos metales que se están frotando le echo aceite entre medio, no se van a gastar prácticamente nada por vuelta, ¿ya? Acá tenemos que pensar que un motor en un minuto, cuando está girando lento, da mil vueltas por minuto aproximadamente. Imagínense la cantidad de veces que gira el motor en toda su vida, la cantidad de veces que se raspa a sí mismo en toda su vida. Entonces, si yo le echo aceite y el sistema de aceite funciona, el motor se va a gastar muy poco. Pero si yo no le echo el aceite adecuado, o no le cambio el aceite, o no tiene aceite, se va a fundir ese motor. Tanto por temperatura, ¿ya?, como por desgaste. Se va a dañar gastándose y se va a dañar porque va a subir tanto la temperatura que va a terminar soldando algunas partes, derritiendo y destruyendo otras, ¿ya? Entonces, mucho ojo con el tema del aceite. Desde el punto de vista del usuario, la forma más sencilla de cuidar nuestro motor es que tengamos un buen cuidado del aceite, ¿ya? La forma más sencilla de cuidar, de trabajar nuestro motor es que, como usuario, ¿cierto? En realidad, para todos, hasta para los mecánicos, es la forma más sencilla de mantener bien un motor, ¿ya? Es hacer los cambios de aceite de la forma adecuada. ¿Y cuál es la forma adecuada? Respetando las pautas del fabricante. ¿Qué me dice normalmente la pauta del fabricante? ¿Cuándo revisar los frenos? ¿Cuándo revisar las pastillas? ¿Cuándo revisar el aceite, cierto? ¿Cuándo cambiar los filtros? ¿Cuándo ver los filtros de gasolina, los filtros de aceite, etcétera, ¿ya? Y lo más básico de ese mantenimiento es el cambio de aceite. Tienes que cambiarle el aceite cuando el fabricante dice. Si el fabricante dice cada mil kilómetros, cada mil. Normalmente, la primera revisión de una moto es cada 500 o cada mil kilómetros. La segunda revisión, cierto, ya empieza normalmente con los intervalos normales, que pueden ser 5.000, pueden ser 7.500, pueden ser 10.000, va a depender del fabricante, ¿ya? Pero lo que el fabricante diga es lo que se hace, ¿ya? Y el aceite que el fabricante dice es el aceite que se compra, ¿ya? No tiene que ver con la marca del aceite. ¿Puede ser una marca distinta? Sí. ¿Puede ser una norma distinta? No. Hay dos cosas que preocuparse en los aceites, tanto de moto, de auto, de camión, de lo que sea. Que el aceite que nosotros vamos a utilizar tenga la misma normativa y tenga el mismo grado de aceite, ¿ya? Tenga la misma normativa y tenga el mismo grado del aceite, ¿ya? Eso es muy, muy importante, queridos amigos. Esto es muy, muy importante, queridos amigos. ¿Por qué? Porque los aceites y las normativas están estrechamente ligados a lo que el aceite es capaz de hacer dentro del motor. Por eso es importante que tenga normativa. Normalmente, las normativas del aceite tienen que ver con una que se llama API y con otra que se llama ASEA, ¿ya? API es estadounidense y ASEA es europea, ¿ya? Entonces, siempre tratar de buscar, ¿cierto? Que el aceite esté bajo alguna normativa que nosotros estamos utilizando o vamos a utilizar, ¿ya? Obviamente, también hay aceites que se recomiendan, que entre los motocicletas se van poniendo de moda, etcétera. En general, de los aceites conocidos, normalmente no hay aceite malo, ¿ya? ¿Cuándo un aceite pasa a ser malo? Cuando es un aceite que no tiene, que yo no estoy seguro de su procedencia, ¿ya? Eso es como lo más común que pase, que yo le echo un aceite que no sirve para mi motor, ¿ya? Pero entre marcas, si es que es con la misma especificación, no debería ser malo el aceite y debería cumplir con lo que se necesita. Además de ello, tan importante como que sea el aceite correcto, es que yo lo cambie en el tiempo y de la forma correcta, ¿ya? Entonces, siempre controle el aceite con la pauta del fabricante. Además, ¿ya? Bueno, la parte del motor de dos tiempos nosotros ya la leímos, así que no la voy a leer de nuevo. Recuerden, el aceite, su principal función es lubricar. ¿Por qué se necesita lubricar? Porque cuando yo tengo dos cosas que se rozan, esas cosas se van gastando una a la otra, ¿ya? Y el aceite hace una película que hace que esas dos cositas no se rocen, ¿ya? Y como no se rozan, no se pueden gastar entre ellas, ¿ya? Mucho ojo con eso, queridos amigos, ¿ya? Ahora vamos a hablar de algo muy importante que es el sistema eléctrico, ¿ya? Dice, la batería, dice la batería, la energía eléctrica para las luces procede de la batería, ¿ya? Todo lo que tenga energía eléctrica en nuestras luces tiene que ver con la batería, ¿ya? Sin embargo, debemos recordar que hay un elemento en la moto, en el motor, que produce energía, un generador de energía eléctrica a través del movimiento del motor. Hay un pequeño elemento ahí que se conoce como magneto, ¿cierto? O como estator, también le dicen algunas personas. Pero en términos sencillos, es una especie de alternador, como el alternador de los autos, ¿ya? Que genera energía y con esa energía se carga la batería. Y de la batería se va a los distintos puntos de la moto donde se necesita energía, por ejemplo, en las luces, ¿ya? Hay motos que no tienen batería, sí, solo tienen el generador y con eso alimentan todo. Muy parecido a un dínamo en una bicicleta, si es que alguno lo conoce. En las motos que no tienen batería se echa a andar con un pedal, ¿cierto? Se saca un pedal así, más o menos largo, y uno pisa el pedal con fuerza. Eso hace girar el motor, la moto parte, y empieza a girar este sistema y produce electricidad para las luces. Hay motos que tienen ese sistema y aparte tienen batería y aparte tienen motor de partida, ¿ya? Que se pueden echar a andar con un botón o se pueden echar a andar con el pie. La principal misión de las baterías en los vehículos es poner en marcha el motor cuando está todo apagado, cuando está todo detenido, ¿ya? Muy importante también, queridos amigos, ¿ya? Entonces, los fusibles. Dice, los fusibles son parte del sistema eléctrico y tienen la misión de impedir el recalentamiento o incendio de los cables. Después dice, si la corriente es muy alta, por ejemplo, en caso de un cortocircuito, se funde un hilo del fusible y se interrumpe la corriente, ¿ya? Me pasé, sí, quería decir algo más de la batería. Ya me voy a devolver un poquito, lo estoy poniendo ahí en el contexto. Llegó un mensajito, lo voy a leer y después sigue, ¿ya? Cami dice, una pregunta, ¿qué diferencia hay en un aceite semisintético a sintético? Muy buena pregunta, Cami, y es una pregunta fácil de responder y a la vez difícil de responder, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí yo voy a sembrar la inquietud en ti. Antiguamente, los aceites eran aceite mineral, semisintético y sintético, ¿ya? ¿Pero qué pasó? Que algunas marcas se empezaron a aprovechar de ese tipo de nombres, ¿ya? Y al final ya nadie tenía claro qué era sintético y qué no era sintético, ¿ya? Mira, pero la forma sencilla de responderte es que los aceites de base mineral que es donde caen más los que son semisintéticos, ¿ya? O minerales, derechamente, ¿ya? O así como en aspectos bien generales, está mineral, semisintético y sintético, ¿ya? Es un aceite menos refinado, menos pulido, por decirlo así, ¿ya? La verdad es que todos los aceites están hechos más o menos con los mismos ingredientes, excepto algunas bases distintas por ahí, pero que es un tema más complejo, ¿ya? Pero el aceite que es sintético, se le hacen más procesos para que el aceite sea más uniforme completamente. Una forma de explicarlo sencillo, es como que los aceites minerales o semisintéticos, a ver, es como que los aceites en general sean puras bolitas y nosotros al meterle esas bolitas entre medio, ¿cierto? Y obviamente son microscópicas y que forman el aceite, el roce disminuye porque son bolitas, ¿cierto? Las bolitas van girando y disminuye el roce, ¿ya? Entonces, cuando los aceites son semisintéticos o minerales, esas bolitas son de distintos tamaños, ¿ya? Es una forma, insisto, es una forma de explicarlo así de forma lo más, no sé, sencilla posible, ¿ya? Y cuando yo tengo un aceite sintético, 100% sintético, esas bolitas son todas del mismo tamaño, por lo tanto, el aceite lubrica mucho mejor y mucho más suave, ¿ya? También tiene características el aceite para que las propiedades de ese aceite duren más en el tiempo, ¿ya? Entonces, lo que podemos sacar de eso es que del fondo, un aceite que es sintético, va a lubricar mejor y va a durar más en el tiempo sus acciones o sus tareas que tiene que hacer, por decirlo así, ¿ya? Hasta ahora yo solo le he dicho que el aceite lubrica, pero además de lubricar, también limpia, también ayuda a bajar la temperatura, ¿ya? Y otras cosas más entre medio, ¿ya? Pero hay varias cosas que el aceite está haciendo en su normal funcionamiento y, obviamente, esos aceites, ¿cierto?, entre más sintéticos son, se entiende que pasaron por un proceso de refinación de laboratorio mejor y que el resultado de ese aceite es mejor. Por eso, los aceites sintéticos son más caros que los semisintéticos o que los aceites minerales, ¿ya? Eso, espero que te haya gustado la explicación, amiga Cami. Si te queda alguna duda, házmela nomás, no hay problema. Ya, entonces tengo, ¿cierto?, los fusibles. A mí me gustó, parece, porque me ando un dedito arriba. Ya, entonces, les dije que les iba a decir algo más de las baterías, ¿ya? Con respecto a las baterías, debemos entender que las baterías dentro de ellas tienen ácido sulfúrico, ¿ya? Que es un líquido, podríamos decirlo, un elemento, un compuesto altamente corrosivo. ¿Qué significa eso? Que nos puede dañar la piel, los ojos, la ropa, etcétera. Además, que las baterías trabajan con una reacción química dentro de ellas y que cuando las baterías se echan a perder, lo que menos va a pasar, o sea, mejor dicho, es que da para confusión eso. Lo que normalmente pasa, así lo voy a explicar mejor, es que la batería deja de funcionar. No aguanta la carga, a veces la moto parte, a veces no parte. Lo mejor, en ese caso, si es que la batería tiene dos años, dos años a tres años, más o menos, es cambiarla, porque lo más probable es que la batería llegó al fin de su vida útil, ¿ya? Además, en estos casos, que la batería se echó a perder, ¿cierto? Debemos entender, en estos casos en que la batería se echó a perder, debemos entender, también, ¿cierto?, que podría tener otro tipo de falla parecida a la falla de las baterías de los celulares, ¿ya? Las baterías de los autos también pueden hincharse o deformarse alguna parte de la batería, por ejemplo, una cara de la batería que se empieza a inflar, ¿ya? También la batería podría empezar a calentarse por alguna de sus caras, y también la batería podría presentar algún tipo de fuga, ¿ya? Cualquier anomalía en la batería que nosotros observemos, por ejemplo, las que yo les nombré recién, esa batería debe dejar de usarse de forma inmediata. ¿Por qué? Porque de forma inmediata, ¿cierto?, esa batería va a... Si yo las dejo de usar, va a dejar de ser un peligro, ¿ya? A eso quiero llegar. Las baterías, sobre todo cuando se están deformando, cuando se están calentando, pueden llegar a explotar, y las explosiones de las baterías son muy violentas, ¿ya? Son muy peligrosas. Entonces, mucho ojo con las baterías. Tratémosla con el mayor respeto posible, ¿ya? Si la batería, por ejemplo, a veces uno las carga, no es que esté mal cargadas, pero si yo la cargo y veo que se calienta mientras la cargo, entonces esa batería está mal. Si yo la caliento, o sea, si yo la cargo, y no me aguanta la carga, y la vuelvo a cargar, y la vuelvo a cargar, entonces ahí la batería puede llegar a sufrir un problema mayor, ¿ya? Entonces, mucho ojo ahí, queridos amigos, con ese tema de las baterías. Cuídense porque las baterías pueden llegar a explotar, ¿ya? Mucho ojo ahí con eso. Además, vamos a hablar de los fusibles. Dice, los fusibles son parte del sistema eléctrico y tienen la misión de impedir el recalentamiento o incendio de los cables, ¿ya? Muy importante esta parte de los fusibles, nos queda poquita clase, así que pongan mucha atención. Dice, si la corriente es muy alta, por ejemplo, en caso de un cortocircuito, se funde un hilo del fusible y se interrumpe la corriente. Miren, súper fácil. El fusible es para evitar que los cables se dañen, ¿ya? Los cables o cualquier parte del circuito eléctrico o electrónico. Tenemos aquí un cable, ¿cierto? Ese cable, que era un cable, digamos, continuo, para poder protegerlo, lo que hizo el fabricante fue cortarlo y unirlo con un fusible. Eso es lo que llega a la caja de fusibles, ¿ya? Estos dos cables se meten por atrás de la caja de fusibles y, bueno, acá se les pone el fusible para poder proteger ese sistema. Imagínate que este cable se empieza a dañar a los 12 amperes, por ejemplo. ¿Ya? A los 12 amperes ese cable recibe daño. Los amperes es la cantidad de corriente que pasa por el cable. Por lo tanto, para que el cable nunca se dañe, le ponen un fusible de 10 amperes. Cosa que, cuando la corriente sube por arriba de los 10 amperes, el fusible se corta y corta el paso de energía. Por lo tanto, el cable no se daña, ni el sistema tampoco se daña. Entonces, ¿qué debo saber de los fusibles? Que los fusibles jamás, jamás, jamás los debo cambiar de capacidad. Si yo tengo un fusible de 10 amperes, se reemplaza solamente, cuando se quema, por un fusible de 10 amperes. Si yo tengo un fusible de 10 amperes, lo cambio solo por un fusible de 10 amperes, que son los de color rojo, por cierto. Y son los más comunes en las motos. Así siempre hay fusibles de 10 amperes en las motos. Pueden haber más grandes o más chicos, pero eso es como lo más común, que hay un fusible de 10 amperes. Los fusibles de 10 amperes, o de cualquier otra medida, no pueden ser reemplazados por ninguna otra cosa, que no sea otro fusible igual, pero obviamente nuevo. Ahora, ¿por qué? Aquí está lo que debemos entender y que nunca se nos debe olvidar. Que nos convierte automáticamente, cuando nosotros sabemos esto, nos convierte en conductores, cierto, con nociones de electricidad. Por eso es importante y es bonito aprender esta parte. ¿Por qué este fusible, algunas personas lo terminan cambiando por uno más grande, o inclusive a veces le sacan lo fusible y le ponen un pedazo de cable? ¿Ya? Bueno, pasa que a veces, yo tengo en la moto, imagínate que tengo dos cables, uno positivo y uno negativo. Esos cables no se tienen que tocar. ¿Ya? Esos cables no se tienen que tocar. Si el cable se toca, significa que ese cable, si es que ese cable se toca, significa que esos cables van a ser cortocircuitos y me van a quemar el fusible. ¿Cuándo se pueden tocar esos cables? Bueno, en cualquier situación, desperfecto, cierto, anomalía, podrían llegar a tocarse. La idea es que nunca lo hagan, pero por algún problema pueden llegar a ser. Nosotros estamos aquí, imagínate que la moto va, boom, vamos rápido y nos caemos a un hoyo grande. Entonces la moto pega un salto y obviamente se sacude todo dentro de la moto y estos dos cablecitos que no tenían que tocarse, se tocan. ¿Ya? Cobre con cobre. Tac, se tocan, cortocircuito, se quema el fusible. Pero fíjate que tuvimos suerte y se tocaron y se soltaron al tiro. Solamente me he quemado en el fusible y la moto se paró porque el fusible se quemó. Voy a sacar el asiento, normalmente los fusibles están debajo del asiento, y voy a sacar o buscar el fusible que está quemado. Lo encuentro, fusible de 10 amperes, busco un fusible nuevo de 10 amperes que muchas veces está en la misma caja y hay fusibles de reemplazo, y pongo un fusible de 10 amperes nuevecito. Resulta que he hecho andar la moto, la moto parte, ni un problema y puedo seguir mi viaje y me olvidé y nunca más me acordé de que tuve esa falla. Eso es el mejor de los escenarios y puede pasar. ¿Ya? A mí me pasó, de hecho. ¿Ya? Me pasó. Me ha pasado, eso me ha pasado una curva de la vida. Pero puede pasar, de esa forma. Segundo caso, lo mismo que antes. Los cables que van aquí, pasamos por el hoyo, se tocaron los cables, pero ahora en vez de que se tocaron, no tuvimos tanta suerte y quedaron pegados. Se pegaron. A veces cuando los cables se tocan, como que se soldan entre sí. ¿Ya? Y quedaron pegados, se quemó igualmente el fusible, se paró la moto, abrimos, levantamos el asiento, sacamos el fusible que estaba quemado, pusimos otro fusible, echamos a andar la moto y ¡tac! Que se quemó de inmediato nuevamente. ¿Ya? ¿Por qué se volvió a quemar? Súper fácil. Porque los cables están pegados todavía. ¿Ya? ¿Y qué es lo que debo hacer en ese momento? Tomar la moto y llevársela a un eléctrico que me busque por qué se me vuelve a quemar el fusible. Le pongo un fusible nuevo, el chandar se quema. Le saco el fusible, le pongo otro nuevo, se quema. ¿Qué es lo que hace muchas veces la gente? Dice, ¡Ah! El fusible de 10 amperes es muy chico, así que le voy a poner uno de 20, uno de 30. ¿Y qué pasa con eso? A veces ahí la moto aguanta, pero aguanta con estos cables en cortocircuito y generando temperatura extrema que inclusive podría provocar un incendio. Inclusive podría terminarse quemando la moto completa. ¿Ya? Es por eso que cuando me pasa eso de que el fusible se vuelve a quemar, debo buscar, ahí lo que está avisándome el fusible es que hay un cortocircuito en la moto en alguna parte, debo buscarlo, arreglarlo y luego volver a reemplazar por el mismo fusible de 10 amperes, pero obviamente nuevo porque los fusibles una vez que se queman no se pueden reparar. ¿Qué es lo que no debo hacer nunca? Ponerle un fusible que sea de otra medida, de otro color o un pedazo de cobre o cualquier tipo de reparación de ese tipo. ¿Ya? Que anule la protección que el fabricante puso. Amigos, solamente en Santiago se queman alrededor de 100 autos por año y la mayoría de sus autos por problemas eléctricos. ¿Ya? Así que, mucho ojo, cuiden su moto si hay un problema a veces es más barato llamar a una grúa y llevarse la moto para la casa en grúa que tener este problema, este gran problema del, del, de que se me queme la moto completa o de que produzca un daño mayor al que, al que, y un gasto mayor también al que podría tener en ese caso. ¿Ya? Y para eso la gente dice chuto, una grúa sale tanto. Bueno, para eso uno igual tiene que, ojalá, tener algún tipo de fondo de emergencia para estos casos. ¿Ya? Eso, queridos amigos, hemos llegado al final de esta clase. Les mando un gran abrazo a todos. Cuídense mucho. Mi nombre es Ricardo Cornejo. Esto es practicates.cl y espero que les haya gustado mucho la clase. Me quedo conectado un minuto más por si me necesitan consultar algo y después me desconecten. ¿Ya? Cuídense, que les vaya bien. Ricardo Cornejo, practicates.cl Nos vemos mañana nuevamente a las 3 de la tarde. O sea, a las 3, a las 5 de la tarde. Ahí sí. Nos vemos. Cuídense. Chau, chau. 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 Ya, estoy leyendo la pregunta. Dice, una pregunta, mi papá limpiaba las bujías, las ponía algo al fuego, un poco, un poco uña, luego las abría un poco para que, para qué es eso o para qué se limpian. Ya, súper fácil y cortita la respuesta amiga Cami. La bujía entre más limpia esté, mejor va a trabajar. Ya, en la actualidad no se limpian mucho las bujías porque la combustión del motor en la actualidad es muy limpia. Ya, cuando la bujía se ensucia mucho normalmente habla de que hay algún problema en la moto. Antes se limpiaba más se limpiaba más